Está por donde quiera Está en estas calles que lo vio crecer Está en ese cerro donde se la pasaba de pinche vago Está en esas canchas donde jugó el fútbol Mal pero jugó el fútbol Está en el pelón Está en Cruz Está en Juanito Está en Cintia, está en Gary Está en Doña Flor, están sus abuelos, están sus primos Está en su mujer, está en su hija Está en mi corazón Analicenme ya Que esté hablando de ti Y que todo el tiempo me la pase pensando en ti Imagino caminar Y tu mano tomar Con la lluvia cayendo en las calles de esta ciudad Con la lluvia cayendo en las calles de esta ciudad Una mañana al mar No encuentro un hogar Por ahora solo no me puedo entender por pasar Quiero poderte hablar Es en ser can cola de pinche juntas y傷amente Son de glee Y que todo el tiempo me encuentro la institución La telephone de mi personalidad Hum michael en tu granut en el trauma Y que todo el tiempo me encuentro la afflictividad Gui todo el tiempo me encuentra la naturaleech A cual manera social Muy la china Y que todo el tiempo me encuentro la minería No quiero ser el que me satislaje, el que me hace el amor, el que me hace el amor No quiero ser el que vive mi señor, el que me hace reír, al que me hace el amor I am birdine, a reencuentro, por ahora solo me conformo con perder pasar No puedo hablar Está cerca de ti Que el tiempo me encuentre al lado de la eternidad Que el tiempo me encuentre al lado de la eternidad Que el tiempo me encuentra al lado de la eternidad No puedo crecer más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!